Y también regresaron los malditos del Rolex en el asalto a un restaurante San Isidro. La víctima fue la pareja de la hijastra de Kenji Fujimori. Los delincuentes balearon al hombre para robarle su reloj valorizado en 20 mil dólares. La delincuencia no descansa. Esta vez le tocó el turno a la hija de la esposa de Kenji Fujimori y conocida figura de Instagram, Daniela Linares, y a su pareja. Tres y media de la tarde de este sábado, los sujetos bajan de esta motocicleta e ingresan a un restaurante San Isidro discretamente. El primero camina despacio al inicio y luego apura el paso hacia una mesa. De pronto saca una pistola para apuntarle a su víctima. El objetivo, este empresario pesquero que almorzaba con la influencer Daniela Linares, de 24 años. El delincuente le dispara al hombre que corre y tira su billetera y su reloj. Un Rolex valorizado en 20 mil dólares. Ambos delincuentes recogen el botín y huyen a toda velocidad. Cuatro a nueve de la avenida Conquistadores. Los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y se curaron aquí, en la puerta del restaurante. A su vida, una cámara de seguridad registró la subida a la motocicleta y la huida hacia la calle Paz Soldán. La cámara de la parte interior del local registra claramente los momentos de terror que vivió José Cuadros Arenas de 50 años. Primero al tirar sus pertenencias para no ser asesinado. Luego al darse cuenta que una bala le cayó en la pierna y salió por la parte posterior. Según se aprecia en el video, Daniela le pregunta si se encuentra bien y luego corre a recoger sus cosas para acompañarlo a un centro de salud. José Cuadros Arenas llegó por su cuenta a la clínica El Golf. Tras ser atendido por la bala que impactó en su pierna izquierda, explicó a la policía que ambos delincuentes tenían acento extranjero. Uno de ellos llevaba una caja de reparto de una conocida empresa de delivery por aplicación. Daniela Linares, hija de la esposa de Kenji Fujimori, confirmó en sus redes sociales que su novio se encuentra bien y que la bala no comprometió nada. Además, se animó a aconsejar a sus seguidores que se fijen bien en los deliveries motorizados porque podrían estar siguiéndolos. El caso lo investiga la de Pinkri de San Isidro. Los videos del asalto servirán para buscar similitudes con otros robos en la zona y así dar con la identificación de los delincuentes.